La rata será una ratera, pero no legalmente. Obviamente me estoy refiriendo a todo el caso Bankia, me estoy refiriendo a Rodrigo Drato, un político del PP que acabó siendo ministro de Hacienda, vicepresidente del gobierno, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, que acabó siendo presidente de Bankia. Una situación que con tal de mantener esa corrupción que ha caracterizado el PP, ha habido suficientes indicios judiciales que por alguna extraña razón han salido absueltos la mayoría, a pesar de que creo que el PP tiene más acusados o gente en la cárcel que escaños en el Congreso de los Diputados. Y con eso no estoy diciendo que sea el único partido corrupto, pero ahora nos vamos a centrar en el caso de Bankia. Estamos hablando de un banco que era característico de Madrid, que era muy afín al PP, que consiguió, tras un movimiento increíble gracias a Rodrigo Drato, de salir a la bolsa, que consiguió convencer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España para que este banco saliera en bolsa, alegando que tenía aproximadamente unos 300 millones de beneficio. Después de esto, se demostró que tenía más de 3.000 millones de pérdidas, lo que realmente fue una estafa, hasta el punto de que unos 2.000 accionistas de Bankia aún esperan cita judicial por el fraude a la salida a bolsa. No solo eso, sino que resulta que la estafa de Bankia, de haberlo sacado en bolsa, sin valer lo que valía, no es culpa solo de Bankia, porque tienen que tener en cuenta que para conseguir que cualquier tipo de empresa, banco o lo que sea salga a la bolsa, tiene que haber unas auditorías. Y por lo tanto, estos auditores, que supuestamente acostumbran a ser independientes, o en su caso regulados por un órgano más importante, son los que avalaron esa situación. Y nos encontramos que además de eso, han pasado muchos años, Bankia recibió un... creo que fue unos 22.424 millones de euros del famoso rescate bancario español, aunque sigan diciendo que no hubo rescate, a cambio de que el FROP, esa especie de banco malo, se quedara con el 68,3% del capital social del banco. En estos años sucesivos, el gobierno español ha conseguido recuperar 2.100 millones de euros por un lado, y con los dividendos, creo que unos 3.082 millones, ¿de acuerdo? Con lo cual, hace que haya... que se haya devuelto de ese rescate un 14,7%. ¿Y dónde está el otro 85,3%? Porque de esto sigue sin hablarse, es una vergüenza. Estamos en la misma línea de siempre de la deuda y los gastos tienen que ser públicos, pero los beneficios privados o privatizados. Y este es el caso más bestia de todo. Encima nos encontramos que el señor Rato, que ha demostrado que es una rata, y lo siento, si me quieren demandar que me demanden, pero no creo que sea para tanto, porque lo que digo es una opinión y hay libertad de expresión, este hombre resulta que ha salido absuelto junto a muchos más consejeros, directivos, etc., que tuvieron relación con Bankia. Algo que es inexplicable. Es decir, es que entiendo perfectamente al David Fernández de la CUP, no sé si se acuerdan ustedes, cuando citaron a Rodrigo Drato al Parlamento de Cataluña y David Fernández, que era entonces el representante de la CUP, se sacó un zapato, una esparadeña, un zapato típico catalán, en representación de que es que se lo iba a lanzar, porque es una vergüenza lo que ha pasado. Y está tan pancho el tío, él y muchos más. Entonces, nos encontramos, y lo hemos ido viendo a lo largo de estos años, que realmente la separación de poderes en este país no funciona, y lo estamos viendo ahora, con todo este follón que hay con el tema de la pandemia del bicho, que se quieren recibir unos fondos por parte de la Unión Europea, y ha sido la propia Unión Europea que está forzando al gobierno español del Estado a renovar el poder judicial. O sea, ¿cómo puede ser que desde fuera te tengan que decir cómo organizar tu poder judicial? Porque es que se ve a 40.000 leguas. Es decir, me río yo del libro de 10... ¿con cuál era? ¿10.000 leguas de viaje submarino? De Julio Verne. Eso no es nada. Esto se ve a 40.000 leguas de viaje submarino, o terrestre, o lo que sea, porque es una vergüenza. Y vamos viendo con los años que no solo no hay una separación real judicial, sino que siempre se intenta proteger a las mismas élites, las mismas élites corruptas, que pueden ser de un partido o de otro, pero que siempre están ahí protegiéndose constantemente, y a pesar de las pruebas que haya, no pasa nada. Y encima, cuando hay una pérdida millonaria de las arcas públicas. Es decir, gente que tiene una representación política, que su poder emana del pueblo, resulta que aboga más por el beneficio privado que el de la población general. Mientras están sentados en unas poltronas, mientras hoy día han convertido el Congreso de los Diputados en un circo, de peleas propias de un programa de televisión de algunas cadenas, que no nombraré por si acaso, con tal de no ejercer realmente el poder que les toca, para mantener un control, para apoyar el bienestar de la ciudadanía, para realmente ser respetados por sus votantes. No sé ustedes cómo lo ven, pero en este caso en concreto, es una vergüenza. Estamos hablando de pérdidas millonarias, de una estafa al sistema económico en sí, al sistema bursátil, al sistema capitalista, que es lo que se supone que manda. Pero como pasan estas cosas por parte de unas élites corruptas, no pasa nada judicialmente. Esto tiene que ser estudiado desde Europa, porque no puede ser que me esté diciendo que representantes políticos, da igual del partido que sean, ostentan un poder, consiguen sitio en órganos internacionales que dirigen el dinero tal como lo conocemos y el sistema bancario tal como lo conocemos, al menos en Occidente, luego se pasan al mundo privado, de la empresa privada, luego resulta que siguen operando con prácticas propias de una mafia, y no pasa nada, es que no les pasa nada, es que no hay quien lo entienda. Por eso les digo, la mejor manera de decirlo es eso, en un rato la rata será una ratera, pero no legalmente, porque todo el mundo lo sabrá, porque todo el mundo, bueno, en este caso toda la población sabe, qué partido es corrupto, qué partido no es tan corrupto, porque que no haya ninguno corrupto lo dudo, todo el mundo sabe qué fechorías hace cada partido, y aún así se sigue jugando al estilo de o blanco o negro, se sigue con una mentalidad de partidismo de, si este se ha portado mal, vota al otro, oigan caballeros, damas y caballeros, que están votando al mismo perro con diferente collar, si es una cosa muy típica de aquí, un partido es corrupto, la lía mucho, se vota al otro, y resulta que el otro cuando llega, no sólo no elimina o derroga legislaciones del anterior gobierno, sino que encima coge y las amplía, las modifica a lo justo, pero no las derroga, y así estamos, y ahora veremos cómo acaba esto, bueno, esto ya hemos visto cómo ha acabado, que no ha pasado nada, queda absolutamente igual, que han sido absueltos personas, que han jugado con el dinero público del pueblo español, de los impuestos del pueblo español, y encima se van de rositas, no sólo se van de rositas, sino que están amparados por unos órganos judiciales, que han demostrado tener una afinidad política, lo que demuestra que no existe esa separación de poderes, y se quedan tan panchos, y la población en estos casos, es cuando realmente tenía que exigir cosas, o sencillamente, en este caso como el de Bankia, que ahora ha sido absorbido por la Caixa, porque no se equivoquen, que es muy fácil jugar con la palaguería, no ha sido una fusión, lo de Bankia y CaixaBank, no ha sido una fusión, ha sido una absorción, CaixaBank ha absorbido a Bankia, con el aval de todo Kiski, con perdón de decirlo así, no se dejen engañar por palabras bonitas, es lo mismo que pasa ahora con el tema este del rescate, el rescate existió, y quien quiera negarlo, pues por favor, hágase un test de inteligencia, porque no hay que ser muy listo, y lo mismo va a pasar ahora con la pandemia, que están poniendo condiciones para dar dinero a España, porque se quiere recibir el dinero, haciendo lo mismo de siempre, y en Europa, se le ven las orejas al lobo, de que esto no puede seguir así, como puede ser lo que les decía antes, que desde la Unión Europea, tengan que decir a España, oigan caballeros, y damas y caballeros, que están ustedes en la Unión Europea, que se supone que prima el estado del bienestar, entre comillas, por mucho que manden las corporaciones, y las élites corporativistas, y los lobbies económicos, cerramos comillas, y por lo tanto, hay un cierto grado, de supuesta democracia, y ustedes, es que se están cachondeando en esta democracia, pues esto lo está diciendo la Unión Europea, le pese a quien le pese, y esto es general de España, y de la región que sea, o del país que sea, o de la autonomía que quieran, lo que sea, y esto hay que cambiarlo, pues que en un caso así, lo normal sería que la gente dijera, oiga, como puede ser, que un banco, también ha pasado con muchos bancos, muchos de ellos han caído, muchas cajas de ahorro se han extinguido, pero estamos hablando de un caso flagrante, la gente que tiene una cuenta en banquia, si yo la tuviera, y eso acaba el dinero, y me cambiaba el de banco, porque me han tomado el pelo, me han tomado el pelo a mí, y han tomado el pelo a todo el mundo, es decir, encima de que obtienen unos beneficios privados, que se deshacen de cosas, que se las pasaron al FROP, y que pringue el Estado, y que se les ha pasado, encima, no solo no devuelven, toda esa inyección de capital, del pueblo español, incluso del resto de europeos, sino que encima, se quedan tan panchos, y encima, los que han cometido una estafa y un fraude, que incluso, buena parte de las acusaciones populares, e incluso algunas querellas, partieron de población, que viendo el percal, y que no se hacía nada desde la política, incluso hicieron crowdfundings, para iniciar querellas legales, contra estos individuos, estos que llevaron Bankia, y que tenían afinidades políticas, o que habían formado parte de partidos políticos, que ya sabemos cuáles son, entonces, esto no es serio, es que esto no es nada serio, y vemos, que ya les da igual absolutamente todo, es lo que hablábamos en otros, en otro podcast, es que se miente, hay corrupción y no pasa nada, se estafa, no se cumplen promesas electorales, se manipula a voluntad, y aquí no pasa nada, pero es que encima, con el amparo de un sistema judicial, que demuestra que está politizado, que no existe una separación de poderes, y lo estamos viendo incluso, con otros órganos del Estado, y no los voy a nombrar, porque creo que son ustedes, lo suficientemente inteligentes, para darse cuenta a qué me refiero, pero es una constante, en este país, en este Estado, en esta nación de naciones, llámenlo como quieran, porque es que yo ya, llega un punto que me nervo, me nervo de ver, que a la gente parece que le da igual, y si no le da igual, no lo demuestra, yo ya le digo, yo porque no tengo, no tengo dinero en banque, porque es un banco, que nunca me ha llamado la atención, pero es que si lo tuviera, o tuviera un negocio en banque, o lo que sea, yo me lo llevo a todo, pero en el sentido de decir, no, no, me han tomado el pelo, me están obligando, a que su deuda, pase a ser pública, porque es así, y sus beneficios, son privados, pues no tiene lógica, es que no tiene ninguna lógica, pero bueno, esa es la reflexión del asunto, de en un rato a la rata, será una ratera, pero no legalmente, espero que les haya gustado, que tengan una feliz tarde, y hasta la próxima. ¡Gracias!